... después que se tienen que cumplir entre país y país, pero este gobierno lo ha entendido así y lo único que hace es regalar rutas a empresas que no existen, como la audiencia del 29 de diciembre pasado otorgó rutas indiscriminadamente a empresas que no han traído un avión todavía y hoy está agregando rutas a otras empresas que tampoco existen con el agravante que por ejemplo tenemos una empresa que pertenece ocultamente a Juan Mayo Juan Mayo era el dueño de Soderwin, empresa que cerró por el contrabando de cocaína en valijas hacia Madrid y hoy el Estado le está permitiendo que de vuelta se presente con otro nombre y bajo algunos abogados que lo reemplazan como testaferro, pero el gobierno sabe bien que están el señor Mayo atrás y nosotros nos creemos que el Estado, la ANAC, y digo hoy en que el administrador va a ser responsable de tener una narco ANAC, como decimos nosotros, porque es gravísimo que le permitan hoy presentarse a pedir más de 100 rutas a una empresa de esta gente